Hola que estamos de nuevo con Nico Bueno, Nico nos va a contar que viene a hacer que viene a hacer hoy, si viene a hacer un poco de prensa o que, y nos va a contar sobre espejos y yo soy virgen Bueno, estamos en el backstage del evento de los premios Hugo va a estar Juan Manuel Vesteiro representando al espejo, cantando su canción que es muy linda, así que no se la pierdan después lo van a ver ahí por la pantalla virtual de Red Teatral si, estamos bueno con el espejo más allá de hoy, estamos todos los jueves en el Conex ¿A qué hora? 20-30, no se la pierdan, está muy linda la obra con Flor Torrente, con Ale Poggio Vesteiro, Julián Sierra Muchos actores de la nueva camada Sofía González Gil, Flor Torrente Ricky Vanguese, sí, la verdad que está muy bueno el elenco Y aquí, soy virgen ¿Cómo va eso? ¿Sos virgen? Ah, una declaración bastante fuerte Para los 21 años el chico seguía La verdad que ya sé virgen, va muy bien estamos grabando la temporada número 2 estamos muy contentos y más o menos para noviembre se va a estrenar porque ahora se va a relanzar la 1 en High Definition Ahora están todos con el High Definition Ah, que esta como loco No nos quedamos atrás y vamos a ver también el chico de Virgen en High Definition Muy buen, muy bien Bueno Nico, te agradecemos por la nota Bueno, un placer Adelumbran en el espejo ahí arriba Y nos vemos los jueves en el Conex Dale, nos vemos, chau Gira, nos vemos, chau Chau Quiero buscar su espacio, su espacio Toma y no vuelve a soltar Y sin desnudar, desnudar Al ver en tus ojos subes de nada Miente 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 Que cualquier Que no Sol le hace Pensar Puedes Y en tu vida me vuelvo en su dignidad Desvaño con piedras Y en tu vida me vuelvo en su dignidad Y en tu vida me vuelvo en su dignidad Y en tu vida me vuelvo en su dignidad Y en tu vida me vuelvo en su dignidad ¡Mamá! Un plato aplauso para Camino Lorenzano Interrante del Edejo del Espejo Además acompañados por Nicolás Maike, Ricardo Banquese, Sofía González Gil, Alejandro Pollo, Julián Sierra y Florencia Torrente. La pueden ver en el espejo en la Ciudad Cultural Conex los jueves a las 20.30. Vayan agitando todo.